Está todo Mira se dedicaban a la zapatería Nunca había estado en la casa de un zapatero Pero estos son zapatos ya acabados Esto es un zapato Todas las referencias, ¿no? De mujer y de varón Y aquí en la pared tenía un mueble empotrado Donde guardaba su vino, la familia Entonces son botellas de licores también Como cada domingo Hoy nos encontramos con un nuevo video De sitios abandonados Pero antes que nada Si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte Cada domingo hay un nuevo video en el canal Por lo tanto, gracias por suscribirte Al igual que apoyar el video con tu like Vamos a intentar entre todos Superar los 8000 likes Al igual que también recuerda Comentar la mejor parte del video Para así ser saludado Al final de uno de mis videos Muchas gracias por el apoyo Y el día de hoy Vamos camino a la casa abandonada De un zapatero En el interior encontramos su taller Con todas sus pertenencias Y material de trabajo El dueño del taller Debido a su avanzada de edad Lo más seguro falleció Y el lugar quedó totalmente abandonado Espero que disfruten mucho De esta casa abandonada Y allá que vamos Mira por aquí estaba la entrada creo A la casa eh Hay unos escalones Mira el típico antiguo eh Con las puertas por debajo De la ventana por debajo del suelo Si estaba el suelo aquí a esta altura Y la ventana ahí Que por eso te tienen que meter ratones de todo Sí Aquí hay una puerta cerrada Y aquí hay un montón de grafitis De gente que ha pasado por aquí Mira está abierta Bingo Esto era la casa antigua chicos Está abierta por todos lados Y es una casa súper bonita Se nota que esta casa puede ser del siglo XIX Fócilmente Casa canaria antigua Y todo esto alrededor era el patio Pero atentos al patio Todo hay maleza Maleza Y esto podría ser Para hacer una barbacoa Yo creo que sí Para hacer una barbacoa Es que un asiento no puede ser Esto era una barbacoa Creo yo Aquí en medio de Del patio Sí, sí, sí Lo más seguro Pero mira todo esto eh Miren Un montón de maleza Es que sí Es que sí Precioso Vivir aquí tuvo que ser un lujo Sí Está todo Hola Mira se dedicaban a La zapatería Mira esto Increíble Irene todo esto El segundo techo Sí mira Aquí arriba Seguro que habían colchones en su día Aquí arriba dormían Alguien dormía aquí arriba Pero atentos a esto chicos Era un zapatero Mira esto Irene Los moldes para hacer los zapatos De diferentes materiales Increíble No me esperaba esto para nada Qué bonito Está guapísimo Nunca había estado en la casa de un zapatero eh Qué bonito Es increíble eh Me parece increíble que esté esto de aquí Después de tantos años Esa es la La cueta se llama Estos son la La plantilla La plantilla del zapato Esto de aquí Sí Esto es la plantilla creo Eso puede ser algún tipo de De pintura Por ejemplo Ah el betún Para el tema del Exacto el tratado del cuero El betún No me salía la palabra Pero estos son zapatos ya acabados Esto es un zapato Son botitas Son botitas Y esta era la mesa de trabajo Del zapatero Mira también tenía su Su pajarito ¿Ves la La cesta? Sí la cesta Digestivo Digestónica Digestónica Una bebida Digestónico Digestónico es Una bebida digestiva Como la tónica Si no Puede ser ¿no? Como entré aquí debajo Digestónico lo buscaré Pero suena a eso ¿no? Que en mi día lo he escuchado Y esto era la mesita de trabajo Aquí también tenía otra mesita Aquí hay una caja ¿Qué pone en la caja? Nueva Zelanda Sí Skin Meal Powder Es Polvo de leche Desnatada Creo Powder es polvo Si será Leche en polvo Traducción Desnatada Exacto traducción directa ¿Habrá algo dentro? Mira aquí hay latas también de aceite antiguo ¿Puede haber algo dentro? No sé Probable No cogéis los guantes chicos Pero no os preocupéis Que después nos desinfectamos las manos Va a estar vacío No, está vacío Está vacío Son latas de aceite De oliva parece Que guapo ¿no? Mira aquí también queda Un Embudo Embudo para la leche Ponir en canario Esto se le echaba la leche por encima Dentro de De las latas de leche Para transportar la leche Por ahí metías la leche Y salir allá por debajo Y salir allá por debajo Para entrar en En la carrafa O lo que tuvieras para transportar la leche Si Son pegatinas Son pegatinas de moda Si son pegatinas de moda O sea Es lo que creo que en verdad Aquí no había un techo O sea Yo creo que esto era así tal cual Esto era así Pues ahí arriba también quedan Unas cajas de madera Y creo que sí Podría tener aquí arriba un colchón para descalanzar Pero ahora está vacío Mira aquí va el bombillo Mira el transformador antiguo Ya lo sé Y entonces son las paredes Estas son las facturas Y no, facturas no ¿Sabes lo que es? Son las plantillas Son las plantillas Hay algunas que todavía se reconocen como esta de aquí de abajo Pero se han ido consumiendo el tiempo Son las plantillas de los zapatos chicos Mira también tiene aquí su palito para defenderse Mira el palo esta de aquí de madera Mira José ¿Qué viste? Esta persona era fisio Ejercicios corporales Sí, ejercicios corporales Fondo Qué curioso, eh O puede ser que él tenía Puede ser, ¿no? Sus ejercicios, ¿sabes? Tenía que hacer sus ejercicios por X motivos La persona Esto es como un blote de notas Pero debajo quedó Como una tabla de ejercicios Pero hay más cosas por debajo Pero está... Está pegado así Qué raro, ¿no? Es una tabla de ejercicios Qué guapo Mira aquí también queda... Otra... Jaula de pájaro Y después por el suelo Mira todas las botellas antiguas de vino, Irene Delante tuya Botellas de vino Y whisky seguro ¿Eso qué es? Eso es gofio, Irene Es gofio de trigo, ¿no? Es que no lo veo Sí, eso es gofio Sí, eso es gofio Gofio Típico canario Un clásico 100 gramos Y estaba en pesetas Lo que no se ve Que WP no se ve Tenían pesetas Yo creo que en esa caja Podía guardar sus herramientas O incluso los zapatos ya terminados Está vacía, ¿verdad? Sí ¿Puede ser para guardar sus herramientas o...? ¿Qué pasó? No sé, hay de la araña Detrás tuya, Irene Son pedidos Ya hechos y tachados Tiene la letra de médico, ¿eh? No se entiende nada No es por meterme con los médicos Pero todos sabemos que los médicos escriben muy rápido No se entiende absolutamente nada, ¿eh? No se entiende absolutamente nada Nada, está todo... Súper rápido escrito Bueno, aquí hay unas cuentas Y aquí dice 400, ¿eh? 425 425 Cenas, cuentas de él o pedidos por hacer Sí Qué curioso También en el suelo quedan fertilizantes Esos son botes de fertilizantes Pero mira con qué hizo el techo Frágil, con cajas de... Esas antiguas Son como pales, ¿no? Sí El techo está hecho de pales, puede ser, ¿sí? Que lo hizo de forma... El solo Exacto Un manita Lo que aquí se ha venido abajo un poco Increíble esta sala, chicos Y este era el banco donde se sentaba Lo usaba de banco ¿Lo ves que es de la misma altura de la mesa? Sí Increíble Pero me llamó mucho la atención esto, chicos Comentar, pero nunca había visto estos moldes para hacer zapatos Son moldes Increíble Vamos a continuar Y antes de salirnos del taller del zapatero Aquí quedó el contador de luz antiguo Se nota que era tan antiguo que después se le estableció la luz Y por eso el cableado va todo por fuera de la casa Porque aquí se ve el tejado que también es de casa muy antigua Pero está increíble, ¿eh? Una gozada Sobre todo esa estantería Una pasada Mira, aquí también quedó otra bota acabada No la había visto De cuero Y ahí sigue No sabemos cuánta gente vivió aquí Pero esto llevará muchos años abandonado Solo por... Por la pinta que tiene todo Mucha gente siempre me pregunta después en los comentarios que... ¿Por qué no conozco la historia de muchas casas? Una pasada Es que no conozco lo que quiera para guardar especias, ¿no? O platos Platos también, sí Pero claro, esto se lo llevaron parece Porque está vacío Pero en el suelo se quedan cestitas de mimbre Mira, aquí también hay una rueda de algún tractor o camión Sí Después hay sacos de... Creo que esto es tema de cultivos, ¿eh? Riqueza mineral, sí Estos son sacos de cultivo Para fortalecer el terreno donde plantar después Mira, aquí también sale el queso castillo ¿Es queso castillo? No sé Es el lobo de queso castillo Se dedicarían también al tema del queso esta familia Puede ser, puede ser Aquí hay una pequeña petaca también, que no tiene marca Y un montón de cestas donde guardaban las papas recogidas O diferentes verduras Tiene pinta de que también se dedicaban al tema de la agricultura Porque todo esto está rodeado a día de hoy, por ejemplo, de plataneras Ahí también quedó un bol, vasijas de barro Pero si aquí se quemó algo en su día, por eso está así Tuvo que sea un incendio provocado, sino que se quemó y ya está Y mira, ahí estaba el bombillo Justo ahí estaba el bombillo Y el cableado también por fuera Toda la corriente por fuera Pero está como derretido, ¿no? Es que es claro Sí, es que está derretida la pared No sé, ¿habría algún papel de cocina de estos decorativos y se derritió? Puede ser Es rarísimo Pero se ve tan... Mira, y todos esos son... El panaleta abeja Sí Está lleno, todas esas cosas blancas de ahí arriba, chicos Pero están vacíos De avispas De avispas, ¿no? Hola Adiós Siguiente habitación Se puede, ¿no? Mira la cama ¿La cama? Estaba en lo cierto, ¿eh? Que tenía que haber alguna habitación Pero mira todo el viento que entra aquí Porque el techo está abierto Esta es como en la casa que fuimos Que tiene también el techo de ruido Y había una cama así Pero no estaba... Que la grabamos en 2021 El año pasado, ¿puede ser? No, hace poco ¿Hace poco? Sí, hace poco Ah, sí, es verdad Que había una cama pero no estaba puesta así Esto tiene un nombre Me lo comentaron mucha gente Es un tipo de cama Tiene un nombre, como era Que la estructura tiene forma de X Como se llamaba, no me voy a salir la palabra ahora Pero esto es una cama antigua Y tiene un nombre Seguro que lo comentan aquí debajo Y atento El colchón Era hecho de montón de trocitos de paja De heno Está lleno por dentro Y por arriba se le ponía la tela ¿Es paja o es heno? Esa es la tela encima, exacto A ver Seguro que era cómodo Pero claro Ahora está acartonado y todo duro Un bolso así ¿Cómo se llama? De mimbre Esto creo que es paja, ¿no? Es heno, ¿no? Yo creo que sí Creo que sí Mira, yo creo que había una imagen religiosa o algo, ¿no? Que se ha borrado Tiene la pinta así Y esto del suelo es todo el tejado Se ha venido abajo aquí en esta zona Hace fresquito aquí Pero es que claro De la propia lluvia se ha venido abajo Mira, esa está a punto de caerse Esa de ahí Después queda también una caja ahí de Algún pedido que haya hecho De otro país haya llegado en esa caja De transporte Y después la reutilizó Mira el plato aquí Esto es un plato Vamos a la siguiente habitación Mira, esto es de la maquinaria seguro El diésel, ¿sabes? Para los tractores Y diferente maquinaria del campo El interruptor Y por aquí comunicaban por dentro con otra habitación Donde tenían colgados los sacos Los sacos Para el transporte de las papas, creo yo Eso es piel No creo que sea piel, ¿no? Esto tiene un nombre, chicos No sé cómo se puede llamar Es como fibra, ¿sabes? Ahí se ve Yo es que viéndolo así colgado Pensé que era piel No creo que sea piel esto, ¿eh? Mira este estilo, ¿sabes? Ahí se ve mejor Tiene un nombre Como entrar aquí de abajo Ya sabes que a mí muchas veces No me salen las palabras Y esto es una cocina antigua de gas Ahí estarían los fogones Y para encender y apagarlos Lo necesitan el café La comidita Esto de aquí Es una botica de vino antiguo Súper bonita Es enorme, ¿eh? Sí Pero me parece muy heavy Que haya caído tantas tejas Que esté viva Después de todo el techo Que se ha venido abajo, ¿eh? Y mira, eso es como una especie de ollita O una lechera antigua Tiene pinta de olla, más bien O para guardar cositas dentro Y mira, esos son botes de aceite súper oxidados Incluso uno Este de aquí Creo que está hasta descompuesto el aceite ¿Ves todo eso? Hola Eso es aceite descompuesto Y aquí en la pared tenía un mueble empotrado Donde guardaba su vino, la familia Entonces son botellas de licores también Increíble, chicos, ¿eh? Mira esa qué bonita Con relieve incluso Pedro No leo al otro apellido Y aquí incluso también tienen vinos por dentro Las botellas todavía se conservan O sea, el fondo es como una petaquita chiquitita Y hasta parece como de refresco Increíble Increíble Aquí también se conserva la llave ¿Se ha dado cuenta Irene? Pero está por dentro La llave es súper antigua Incluso aquí hay una imagen religiosa E incluso aquí hay una imagen religiosa Es un varón parece, ¿no? Todas las referencias, ¿no? Sí Increíble De mujer y de varón Mira los de varón A ver si se ven Está el papel Bueno, mira que hay botas Sí, tía Qué pasada, ¿eh? Que esto siga aquí Me parece increíble, chicos Una cosa increíble Mira, me acabo de dar cuenta una cosa También las cosas que están colgadas aquí Esto de aquí Es el techo Sí, ¿no? Es el techo Se ha venido abajo Es como un tipo de tela Aislante, ¿no? Aislante, exacto Pero se ha venido abajo Y me acabo de dar cuenta ahora Ahí se ve al fondo Y se ha colgado de este lateral También me di cuenta aquí Justo en la puerta se ve Es increíble Esto creo que era un alpendre, Irene Sí Esto era para los animales Esto aquí era un alpendre de animales, gente Aquí comían los animalitos Y lo sé porque tienen las argollitas ¿Lo ves aquí? Para agarrar los animales Hay varias argollas Y por ahí detrás pasaba el pastor, ¿no? O el... Sí El que controlaba el ganado El echaba la comida por ese pasillo de detrás También por aquí había agua, ¿no? Creo yo Aparte de comida, agua también, ¿no? Están así aquí al lado Mira el techo antiguo, ¿eh? Qué guau De caña y madera Y la pared es pura piedra Con muchas casas como grabo aquí en Gran Canaria Y se hacían así todas Piedras, 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 piedras Ah, sí, ahí pusieron un bombillo en su día La adaptaron con un interruptor Para encender y apagarlo rápido Oye, aquí se ve cómo se hacían las... Las casas, los tejados Dios, lo veo tan frágil Sí, se ve frágil, pero mira cuánto lleva esto aquí Años, ¿sabes? Vamos a dar la vuelta porque creo que por ahí continúa toda la edificación, sí Que por aquí vuelves a la puerta que estábamos ahora Por detrás, por aquí entraba el que cuidaba al ganado El dueño de los animalitos De aquí arriba estoy viendo también, mira, otro cuarto Que se viene abajo el techo, ¿no? Ay, Dios, parece una persona colgando Sí, por Dios Y es como un trozo de saco antiguo, de tela Parece una persona colgando, qué más rollo, ¿eh? Sí, se queda colgando un tipo de saco, ¿no? Es como una prenda, no sé Como el típico saco de las papas, creo yo Y hasta adentro ha crecido un arbolito Y hasta aquí la exploración del día de hoy Una casa increíble que espero que haya gustado mucho Y si es así, no olvides apoyar el vídeo con tu like A por los 8.000 likes Al igual que suscríbete, que es totalmente gratis suscribirse Y no olvides comentar, para así ser saludado Al final de uno de mis vídeos Y con respecto al pasado vídeo del canal Mandar un saludo a Y lo dicho, deja tu like, comenta y suscríbete Y así podrás ser saludado al final de uno de mis vídeos Y también gracias a los miembros del canal que están saliendo en pantalla Miembros que apoyan el canal mes a mes Y si tú también quieres ser miembro del canal Debajo de este vídeo tendrás el botón para unirte como miembro Y apoyar la causa De corazón, mil gracias a todos esos miembros Que, mes a mes, apoyan el canal También recuerda mis redes sociales Tanto Facebook, Twitter, Instagram Sígueme por todas las redes sociales Muy importante Las tienes en la descripción de este vídeo Y nos vemos el próximo domingo Con un nuevo vídeo de Sitios Abandonados ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra! ¡Hasta otra!